Hola mis amigos Entonces, como pueden ver, yo muerdo a mi perro y esa es una prueba del temperamento. ¿Por qué no digo en el título que es el temperamento de cualquier pitbull? Porque ese perro, conozco a sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres y todo. Un criadero con responsabilidad logra seleccionar el instinto bajo el control y la selección genética. Y eso es lo que estoy haciendo. Ese perro, su abuelo, su tatarabuelo, sus hijos, todo pasaron bajo las manos de Chico López, las manos de Thais López y es por eso que yo puedo hacer eso con mi perro. Muchas gracias. Les quiero enseñar el temperamento de los perros de Chico López.